ya se recordó no no me acorde pero pero hicimos hicimos una pequeña pausa y nos pusimos a buscar ahí entre los comentarios los últimos comentarios que tenemos y la niña kenia les va a leer ahorita y va a dar saludos ahí para los últimos que nos han estado saludando así que estén pendientes siempre en los vídeos deje su comentario y si quiere un saludo especial escriban ahí y nos vamos a saludar y ahora la niña kenia va a leer si mira saluditos a no se mira leerlo casi que me pasaban llevando saludos a corazon herido de amor vaya quien más ahora ni a kenia le iba a pasar llevando un corredor bueno si la primera mujer de guatemala amigos así que para que por los saludos a guatemala a los amigos guatemaltecos que nos ven si aquí andan varios andan competidores también de guatemala y le voy a dar una vista y le voy a dar una vista eso eso ahí va llegando está llegando otro otro corredor yo creo que también está a fin ahí está la meta ahí está la meta vean este pues sí vean mejor tenemos la vuelta ahí para que de un solo salgan cuando estén llegando ajá y te das la media vuelta ajá y el otro el otro élida garcía ay vaya quien más élida garcía juanita ramírez juanita ramírez lucia álvarez lucia álvarez un onasis vienen llegando nuevamente otros ahí van pasando miren ahí van ahí van vaya quien más yo van por pasar Francisco J.R. Sandoval ajá el de Aranguilar sí ay ya ven que no estaban tan perdidos ajá Rosa Chávez Rosas Chávez saludos Rosas El Salvador J.R. y los amigos del Salvador J.R. ese es en el último video ajá y si nos vamos a los anteriores a uno atrás vamos a ver que más cosas vamos a ver quiénes son los que más nos comentan si hay alguien ahí que se nos ha escapado discúlpenos discúlpenos porque tenemos una memoria de ya en el anterior este también comentó corazón herido de amor también otra vez y el Salvador J.R. hola hola a Mario Pérez Puro Chapín Puro Chapín es cierto Lucía Álvarez Lucía Álvarez Francisco J.R. otra vez Antonio Funes Antonio Funes saluditos José Franco José Franco José Franco siempre nos escribe en clave pero nosotros yo creo que el más o menos lo entendemos es lo que nos escriben quien más en el anterior también está aquí creo que hay un poquito más yo sé que hay unos que sí nos comentan y otros que no pero este con los comentarios nos hemos ido aprendiendo los nombres sí bueno de los que saludaste y leyendo mejor los que los nuevos porque te van a aparecer los que ya saludaste los vamos a volver a saludar por tercera vez entonces está La Colochita saludos a la Colochita Lilita Medrano ¿Quién? Lilita Medrano ah Lilita Medrano Lucy Soriano ajá es cierto la amiga Lucy Soriano Karen Vera Mr. B el amigo Pepe el amigo Pepe que se ha perdido pero nosotros sabemos que anda por ahí Eréndida Torres también Eréndida Torres saluditos Termina Sierra Lucía Álvarez El Salvador Familia Marroca saludos a El Salvador F5 también no nos ha escrito últimamente pero en comentarios pero nosotros los saludamos que por ahí están también eh sabes quiero ver quién es los amigos de los que El Salvador como se llama este los que andan siempre en la playa no me acuerdo como que se llama Laica El Salvador Laica El Salvador Laica El Salvador pero yo dije Juanita Ramírez si verdad no 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 sé no me acuerdo Juanita Ramírez el Seus ahí está Seus también ahí anda la chica la chica Toronto la chica Toronto la chica Toronto que allá aparece siempre pero dice que no se olvida de nosotros igual nosotros no nos olvidamos de ella verdad saluditos y yo creo que vamos dejando este video por aquí y vamos a continuar verdad ok hasta la próxima muchísimas gracias saluditos a todos bye 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 bye